El Parlamento de Alemania aprobó este viernes la legalización del matrimonio gay después de que la canciller Angela Merkel concediera libertad a los partidos de izquierda para impulsar su postura. Con ello Alemania se une a otras 20 naciones como Francia, Reino Unido y España donde esta práctica es legal. Cientos de activistas alemanes celebraron la decisión ondeando banderas arcoíris y pancartas con el mensaje matrimonio para todos. George Peel, el tercer hombre más poderoso del Vaticano, enfrentará en Australia cargos por abuso sexual y comparecerá para defenderse. Peel dijo que las acusaciones en su contra son parte de una conspiración. Expertos señalaron que no se trata de una cacería, al contrario existen indicios suficientes para sostener el caso, que son múltiples testimonios de las víctimas. Hombres que aseguran sufrieron abusos sexuales de Peel. Irán ha experimentado la que sería la temperatura más alta de todo el continente asiático, de la que se tenga registro. Al llegar el termómetro a los 54 grados centígrados, acompañado de una ola de calor nunca antes vista, la Organización Meteorológica Mundial corroborará estos valores y el récord de temperatura del país. Y es posible que sea incluso el récord mundial de calor de todos los tiempos. Irak anunciará en pocos días su victoria en Mosul contra el grupo terrorista Estado Islámico. Aseguró este viernes un alto mando militar. En Siria los yihadistas se vieron obligados a abandonar la provincia de Alepo. Tres años después de haberse apoderado de grandes regiones en estos dos países, los terroristas están cercados en sus principales bastiones de Mosul en Irak y Raqqa en Siria, al tiempo que su número de miembros está cada vez más reducido. Después de casi tres meses, un grupo de expertos confirmó con base en varias pruebas que en un ataque contra una población de Siria el pasado 4 de abril, que dejó más de 90 muertos entre mujeres y niños, se usó gas harín al respecto a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. ¿Calificó este acto como una atrocidad? Un equipo de la ONU continuó investigando para determinar quiénes fueron los responsables y castigarlos.